Hola Angie, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, ¿tú dónde andas? En Los Ángeles. ¿Estás acá? Ya sé, yo también estoy en Los Ángeles. Vives por aquí hace ya unos años, ¿no? Sí, 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 aquí estoy de base. Me muevo bastante, pero esta es la base. Y me imagino que desde esta base fue que obtuviste, digamos, la posibilidad de participar en Encanto. Encanto es una película que tiene mucho que ver con Colombia, es una película animada de Disney. ¿Qué ocurre por allá? ¿Ese es tu país? ¿Qué significó para ti, como colombiana, poder ver a Colombia representada de esta manera? Y también para ti, ¿no? Como artista, como actriz, poder estar en un proyecto así. Bueno, la verdad, muy, muy feliz. Muy agradecida de estar en un proyecto así. Primero, por supuesto, Colombia creo que necesitaba finalmente ser representada de esta manera. Y qué maravilla que ha sido a través de Disney, en donde la gente puede conocer un poco más lo que es Colombia de verdad. Su gente, su cultura, la diversidad, la música, la comida. Realmente, realmente es hermoso. Y el realismo mágico, ¿no? Que tanto también nos caracteriza. Y ser parte de la película también, sí, como actriz, un privilegio. Yo nunca había hecho una película animada y fue súper divertido trabajar con estos directores tan talentosos. Y ponerle la voz a este personaje, ¿no? Ser parte de la creación, de darle vida, ¿no? A este dibujito animado. Así que, no, no, encantada. Me encanta mi personaje, Julieta. ¿Quieres que te cuente un poquito de Julieta? Julieta, bueno, Julieta es la madre, la madre de familia. Ella, y es la mamá también de la protagonista, ¿no? Que es una chica que no tiene los poderes especiales que tienen sus hermanos, sus primos. Mucha de la gente que la rodea. Y también su madre, Julieta, la que tú interpretas. Me interesa el poder que tiene tu personaje. Claro, lo que tiene interesante la película es que todos los niños reciben un don. Porque viven en una película, en una casa que tiene magia, ¿no? Y todos tienen un don. Y el don que tiene, bueno, menos Mirabel, la protagonista. Y el don que tiene mi personaje, Julieta, que es la madre Mirabel, es que sana a través de la comida. Maravilloso don. Sí. Y eso está bien, ¿no? Hay comidas que caen muy mal, pero hay comidas que caen muy bien. Bueno, esta tienes dolor de cabeza y da una arepa y se te quita. O sea, te cortaste, te da un ajiaco y se te quita. Así que me encanta, me encanta mi don. ¿Y tú por ese lado, sí, también tienes el don en la cocina? ¿Sabes? ¿Sabes qué? Sí, me gusta muchísimo cocinar. Es una de las cosas que más disfruto. Sobre todo, permitirme ser creativa. Como que abrir la despensa, decir, bueno, en la nevera, decir, a ver, ¿qué tengo? ¿Qué hay? Bueno, voy a inventarme tal cosa y probar distintos ingredientes. Y la verdad es que me sale bien. Bueno, a mis amigos les gusta. Así que, no sé. Pero sí, me gusta mucho. ¿Y haces comida colombiana o un poco de todo? Sí, bueno, un poco de todo. Pero sí, también hago comida colombiana. Me gusta mucho hacer comida casera. Ya sabes, cuando estás tan lejos de casa, una comidita casera te hace sentir más como, no sé, cerca de los tuyos. Y no sé, curiosamente, depende de la época en la que me encuentre. A veces me gusta prepararme platos que comía de niña. Así que. ¿Cuál es el que te sale mejor, según tú, que es muy tradicional de Colombia? Bueno, tenemos, por ejemplo, un pescado sudado, con arroz con coco, patacón. Pero intento no comer tantos animales. Sí. Pero uno de los platos que más me gusta en Colombia, que no todo el mundo conoce, que es de la costa, es el mote de ñame con queso. Es una sopa increíble que se hace con ñame y con queso y con cebolla y con ajo. Cebolla yo. Ay, en este momento se me fue la receta. Pero no lo he hecho tantas veces, pero realmente es exquisito. Es uno de mis preferidos. Hablando de eso, está toda la cuestión culinaria. Obviamente hablas del realismo mágico y la película es muy colorida y muy fantasiosa. Ellos tienen poderes especiales, viven en esta casita mágica. Entonces, todo por ese lado va, se sale del realismo exactamente. Pero hay cierta representación de elementos de la naturaleza, de esas costumbres, de las ropas. ¿Cómo lo sentiste tú? Porque me imagino que al trabajar, bueno, grabando estabas básicamente, quizás tenías unos bocetos, unos diseños, ¿no? Pero no sé si has visto la película o has visto Avances. ¿Cómo te sientes ante la representación que se hace de tu país en esta película de Disney? Porque Disney tiene mucha reputación. Pero alguna gente también habla a veces de apropiación cultural y de cómo representan las cosas nuestras. En este caso, o sea, realmente te vas a quedar asombrado cuando ves la película porque se asesoraron muy, muy bien y están en los detalles de todo, de la ropa, de todo, de todo. Es impresionante. Yo, cuando hice parte del rodaje, digamos, de la grabación, en realidad era una grabación en un estudio, en realidad yo no había visto nada. Había visto el dibujo de Julieta porque me lo habían mostrado y un par de dibujos, pero era una cosa así muy, muy cruda. La película la voy a ver esta noche por primera vez en pantalla grande. Nos la mostraron, pero en versión más pequeña y no terminada y me quedé aterrada. Dije, wow, qué bien lo hicieron. De verdad, de verdad que sí, que sí, sí me siento muy orgullosa de ser parte de esta, de esta historia inspirada en Colombia, hecha por Disney. Creo que está, está bien representada Colombia. Hay una nueva versión de Las Juanas, de esta, una novela hace tiempo que te hizo muy popular en Latinoamérica y ahora hay una versión nueva, La venganza de Las Juanas. ¿La has estado viendo o no? No, no, no la he visto, pero sí, sí me han contado, me han contado. Por ahí aparecen fans que mandan en Instagram, te taggean y muestran. Tenía su fanaticada Las Juanas en aquella época, entonces, pero no, no, no he visto la nueva versión. Para terminar, me quedan unos segundos. Háblame un poquito de eso, de colaborar, de trabajar con otros actores. Entonces, John Leguizamo está en la película, está Wilmer Valderrama, gente que tiene que ver con Colombia también, de alguna manera. La actriz principal también, que tiene familia de allá, este, brevemente sobre eso. Bueno, yo encantada de ser parte de un cast tan, tan maravilloso y tan talentoso. Los admiro a todos muchísimo, me parecen, este, grandes actores y grandes cantantes además. Con John había trabajado hace muchos años en El amor, los tiempos del cólera. Y con Wilmer Valderrama había trabajado también en una película que hicimos juntos acá, que se llamaba El Muerto. Pero, pero nunca los vi, nunca los vi en persona, porque cada uno iba al estudio solo, a trabajar virtualmente con los directores y a poner la voz y ya está. Pero no era que interactuabas con los otros actores como normalmente serían una película. Pero, 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 pero no, encantada de haber compartido con ellos y, y, y creo que esta noche los voy a ver a todos. Así que, pues, feliz de poder celebrar finalmente el, 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 la premier de Encanto. Muchas gracias, Angie. No, gracias a ti. Es un encanto también. Sergio, muchísimas gracias. Que estés muy bien, Sergio. Gracias.